¡Suscríbete! ¡Increíble! Bien, ¿cómo estoy de stock? Bien, ¿no? Me faltaría un poquito de spaghetti El aceite de oliva está bien El aceite tengo bastante también Voy a pedir... Eh, vamos a pedir las cosas Vamos a pedir rápido acá Acá, aceite de oliva Voy a pedir para no tener que estar corriendo después Ahí está, el primer cliente No me digas que nada está caro Es un gran día para arrancar bien Morite Tú no falleces mejor Te cobro, papá Te cobro por acá Dame Cash, ¿cuánto te debo? Nada, chao, cuídate Boludo, pará ¿Por qué el café está tan barato, amigo? ¿No siente que está barato? 8,76 el precio del mercado Yo lo estoy vendiendo a 11 Le estoy robando Lo vendo a 10,50 No, me bajó una banda al nivel de tienda Me bajó mucho al nivel de tienda, ¿no? No estaba casi lleno Necesito a alguien en la caja urgente, amigo Cuando yo tenga a alguien en la caja Va a cambiar un montón esto Igual estoy rápido en la caja o no, chao Estoy bien Hola, pela Epa Vas a hacer la fiesta del aceite, pelado 66 ¿Cuánto? Tomá Bien, perfecto No quiero que se quejen, básicamente Porque me van a bajar los puntos, boludo Y no quiero bajar los puntos Porque la idea de hoy es pasar de nivel Hasta ahora viene todo bien Voy a pedir fideos, rápido Nadie se queja Bien, nadie se queja Ok, entonces venimos bien por ahora Vos Decime que tenés cash, papá Justo, por favor No tengo cambio, ¿eh? Qué grande Sos un fenómeno total Acá están los fideos ¿Saben por qué no tienen que faltar esto? Porque si faltan Se quejan Y me bajan el coso Me bajan los puntos Ok, hasta ahora están comprando todo, ¿no? Huevo, queso Puedo comprar más queso Capaz rápido Aceite de oliva Ay, te doy un fideo acá O sea, háganme acordar de comprar las cosas, ¿eh? Porque si no la vamos a cagar, boludo Y hoy quiero terminar con un cajero sí o sí Nadie se queja Hijo de po... Hijo de po... Le voy a bajar, amigo No quiero que se quejen No quiero que se quejen Prefiero perder 20 centavos A que no se quejen, amigo Real ¿El azúcar está cara? Bueno, la pongo a 5, boludo Qué sé yo O sea, no quiero que nadie se queje, amigo Por favor Hoy nadie se puede quejar Por favor, nadie se queja del precio, ¿no? ¿Está todo bien? Espectacular Bien, compren eso Exactamente Yo creo que la idea hoy es bajar los precios Y vender O sea, nadie se queja de los precios Literal De última le saco poca guita Ah, que compra metiste Pelado, espectacular ¿Cuánto? 0, 10 ¿Y paso? Tranquilo, Ger ¿Por qué? ¿Estoy un poco desesperado? No entiendo Bien Ya estamos, ¿eh? Ya pasamos al 9 ¿Qué más falta? Uh, el azúcar, el azúcar, el azúcar El azúcar, azúcar, azúcar ¿No puedo buscar? Azú Bien Bien, está muy bien el buscador ese, amigo Ese buscador me solucionó la vida, pero mal Está tatiendo, flaco ¿Dónde está? Che, esto está bien, ¿eh? Está muy bien restoquear así, boludo Que la otra vez no hacía eso yo Yo creo que esto me va a ayudar mucho O sea, ir, ir, ir Adelantándome 22, 50 Encima, ¿vieron que organizamos todo por lugar, boludo? Uh, harina, harina supreme falta, boludo Harina Har, ar Harina Tic, tic, tic Bien, perfecto Corro Voy, lo agarro Estoqueo Amigo, ¿cómo estoy laburando? Por favor No merezco un aplauso, ¿ah? Un aumento Esto va para allá Che, no, no Es que tengo miedo de que Ok, ya pasé al 9, chat Nivel 9 Bien Café tengo, pero acabo de pedir Aceite, aceite falta Y fideos Spaghetti Esto Eh, aceite Pero, ¿qué aceite común? Ah, ya puse, ¿no? Ahí Bien, pasta roja Pará, 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 pará ¿Qué es esto? Esto Bien Voy, ya te atiendo Dame un segundo Che, ¿cómo estoy corriendo? Ahí está Estoy laburando a pleno Hay un ritmo de laburo espectacular acá, ¿eh? ¿O no? ¿Lo notás? ¿Lo notás? Cuando haya un cajero va a ser increíble Tengo que comprar más licencia de más productos Pero para mí primero es un cajero, ¿no? Pela ¿Vieron que los pelados no se están quejando de nada hoy? Bien, perfecto No, no, no No está caro Boludo, no quiero que me digan nada 5.70 lo voy a vender Está bien, le saco poco profit, pero va Bien, pará Terminamos el día No encuentro farina y harina ¿Qué falta? No Bueno, terminamos el día Pará ¿Cuánto profit? 589 Che, estamos muy sólidos ¿Restoqueo todo o no, chat? ¿Qué opinan? Dejo estas cajas acá Y restoqueo, por ejemplo, esta harina Este arroz Sí, ¿no? Para mí lo mejor Vamos a hacer eso Porque si no después tengo quilombo Harina Arroz ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es Esto Lo último lo dejo acá O sea Está mejor hacer esto Que andar corriendo después, boludo Me parece que Acabo de encontrar el truquito del juego ¿Y después qué falta? Uy, boludo Hay que restoquear la heladera mal Está pero garchada la heladera Ok, abrimos Yo creo que ya estamos bien Como para abrir Quiero ver qué nos falta rápido Aceite de oliva puedo comprar, ¿eh? O hay aceite de oliva Qué quilombo, amigo Qué quilombo esto, por favor Te hay un montón Café hay un montón Eh, no Yo creo que estamos piolas, boludo Leche también No llevan tanto, normalmente Las puedo pilar Pero no me sirve apilarla Porque si la pilo No voy a ver qué es cada cosa Pero para Vamos a dejar esto acá Esto acá ¿Ve? La otra vez yo no había hecho esto Ahora sí lo estoy haciendo No te quejes Por favor No se quejen Es lo único que pido No quejarse ¿Pido mucho? Bien, agarra la harina Comprás la harina Pagás lo que sale la harina Perfecto Tarjeta 14,65 Chate, estamos muy cerca De tener No, mirá Casi lo remil Re cago ¿Viste eso? Amigo, casi la arruino el mes Ya compro sal Ya compro sal Un queso No mires para abajo Está bien Te llevas solo un queso ¿Qué problema hay? No te avergüences Ew Está todo bien ¿Sí? Bueno Es un queso Chao No mires para abajo Compra un queso Y se siente mal Esto está funcionando Mejor que nunca El ritmo de laburo Es espectacular Mirá la plata Eh, mirá la plata ¿La ves? ¿O no? Chequé la plata Peletudo Casi tengo una luca verde Hay que comprar La caja registradora Sale 500 Hay que comprar licencia De productos nuevos Hay que comprar freezer Che, cómo compran fideos Estos hijos de puta Qué manera de comprar fideos Flaco Cash, por favor, justo No, tarjeta 30, 30 Dale, dale Que tengo que restoquear Lo otro, boludo Porque se van a quejar Si no No, ey Estoy muy rápido Pasando de nivel, eh Que no se quejen Es buenísimo Bien, perfecto Pará Tengo afuera Ay, falta algo No, no No está caro No está caro el café No está caro el café Flaco, no está caro el café No mientas, boludo De mierda Increíble Eh, eh Posta, posta Empleado del mes Un premio, algo Merezco Voy Voy Mirá el profit que acabo de sacar Acabo de sacar 1320 dólares de salto Necesito pasar de nivel, amigo Por favor Déjame pasar de nivel Puedo comprar más pasta también, boludo Así yo tengo todo acá también De leche me falta una sola Eh, puedo hacer una rondita más de De té Ponele, no, no sé Bueno, de cualquier cosa en realidad puedo comprar Voy a meter otra de De cereales allá No sé, a ver que me Es que necesito pasar de nivel, boludo Ay, no paso Eh, vamos a comprar más pasta No paso Harina No paso Café No paso todavía Aceite No paso Pan Pasé Bien Ok Chat Es momento De que esto Suba a un nivel Totalmente increíble Es momento de que el supermercado Realmente se convierta En mi sueño De ser millonario Cajero 1 Contratar Para Primero vamos a comprar Vamos a comprar la caja ¿No? Vamos a comprar la caja Perfecto Bien Esto me parece a mí Que tiene que ir acá ¿No? O sea, ¿en qué otro lugar puede ir? Está perfecto acá ¿No? Tenemos el medio como acá Esto para O sea, está medio incómodo Pero va En otro lado me parece que no puede estar Yo creo que está bien Quiero ver cómo es el empleado Amigo A ver, contratar Cajero automático Cajero 1 Hola Hola, nada Nombre No, él es un bot que cobra nomás Mirá Uy, te trampasé Es simple esto ¿Vos cobras? Yo cualquier cosita que falte Voy restoqueando ¿Eh? Acuérdate de dar bien el cambio siempre Acuérdate que hay cámaras Que están viendo la caja No te vas el pelotu Quiero ver cómo cobra, boludo ¿Cómo follalo? No le voy a follar ¿Cómo se llama, chad? ¿Le podemos poner nombre? ¿Le puedo poner nombre? Julio Me gustó Él se va a llamar Julio Bueno, Julito ¿Eh? Primer día Vamos con todo, Julito ¿Eh? Vos y yo Julio Entre nosotros El quilombo que vamos a armar después ¿O no, Julito? Bueno, Julio Mirá, Julio Cajas de comida son estas Pan de molde Mirá, la dejo acá, Julito Cualquier cosa podés agarrar Podés retoquear también Mirá, Julito Cereales Mirá, Julito Ey Cereales compré A ver Quiero ver cómo cobra Julito, amigo Mirá, Julito Ey ¿Viste, Julito? No compro acá Acomodá, gordo Le chupa un huevo ¿Y Julio? Julio, vení Caja 2, Julio Julio, caja 2 Hay gente esperando, Julio ¿Por qué no se te hacen atender con... Háganse atender con Julio Julio No te pongas mal, Julito Pará, va acá Yo les cobro y charlamos Pará Qué hijos de puta Amigo, no ni siquiera se atendé con Julio ¿Querés venir a la caja 2? De verdad te digo O si no Nami, ¿qué está pasando? Eh Eh Julio Lo metí en la caja Pará Perdón, Julio Te metí en la caja Perdón ¿A quién le cobrás? Pero, ¿cómo haces? Ah, mirá Uh, Julio Eso es un capo Cobrá desde allá Doble caja No, Julio Impecable, Julio A doble caja, Julito Y de lejos encima Qué bien, Julito Vamos, papá Mirá vos, Julio Espectacular, Julito ¿Vos te estás cobrando solo? Ah, esto es ¿A quién le das la tar... Es Bluetooth, Julio Pará, Julio Igual yo también quiero atender O sea, van acá O no, yo tengo que atender Eh, mientras Julito atiende Yo voy a fijar Qué otra cosa se puede mejorar Expansión Pero vos decís expandir No Lo que te compras Es una licencia de productos nuevos Por ejemplo, zumo de naranja Refresco, refresco Zumo de manzana Leche, seis bricks Se refresco Para eso necesito otra heladera también, boludo La harina es muy cara Pero, ¿por qué se están quejando tanto de los precios? Pero, ¿qué? Bajó todo, boludo ¿Eh? Despegó Miren esto Miren cómo funciona solo el negocio ya Eh, no es tan orgulloso de mí Yo si no estoy, mirá La gente sale feliz con los productos Falta restockear un poquito, nada más ¿Qué? La harina es muy cara para vos ¿Y pero qué querés que te la regale? Tenemos que hacer un beneficio Tenemos que tener... Bueno, Julio No sé qué... La verdad que estoy encantado con lo que estás haciendo Me sorprende Yo pensé que iba a encontrar un cajero solo Y... ¿Valés por dos, Julio? Mirame, ¿eh? ¿Me ves? Pimba Banco Pagos Préstamo mediano Dos, trescientos Gestión Almacenamiento Comprar Y esto... Esto va a ser así Mirá, ¿eh? Espectacular 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 Vamos a tener todo acá Va a quedar todo bastante bien Y ahora puedo usar la plata para expandir Y comprar licencia Y picarme, ¿eh? Pero saben que necesito expandir, amigo Necesito un poco más de espacio, ¿no? Lo que tienen uno lo voy a dejar acá Porque lo voy a usar ahora Este del pan, por ejemplo, lo dejo acá El otro lo llevo allá Yo creo que igual está para expandir, boludo Pero si expando, ¿qué pasa? Agarro otra estantería Pongo más cosas ¿Para qué expando? Es la pregunta Expandí No cambié un car... ¿Ah? Sí, si clavo la delagra acá Va a quedar bien también, ¿eh? Y ponerle esta góndola Esta góndola Puede ir acá Para, 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 para Pero hay que utilizar el espacio Porque si meto lo mismo en el mismo espacio No me gusta esto Cómo quedó Ahora, la pregunta es Si pongo una heladera acá Y la otra la pongo acá ¿No? Y pongo dos heladeras Va a quedar feo Che, no sé si me gustó Cómo me amplió O sea, como que sí Pero no sé si me sirve tanto Y las cajas las ven bien acá ¿Saben que no sé si quiero mover a Julito? Porque está cobrando a dos cajas Que no es lo más legal del mundo Pero está cobrando a dos cajas O sea, no lo movamos a Julito por ahora ¿Qué opinan? No, para, para Necesito licencia de productos nuevos también, chat Mirá No sé por qué hice esto Lo compré, amigo No lo pensé Ahora vendo Refresco Refresco Leche Pero de a seis Refresco Sumo de manzana Sumo de naranja A ver, vendo refresco Compro refresco Bolido, qué sé yo ¿Y dónde los meto? A ver Ahora vamos a probar, eh Vamos a probar A ver un producto nuevo A ver cómo le da el producto nuevo Bueno, no tengo espacio Es una, es una lástima, eh Claro, me falta una heladera nueva ¿Podés creer? Bueno, vamos a poner lo que sea No, claro Al pedo Compré esto en el resumen ¿Sabes dónde lo voy a dejar? En mi almacén ¿Puedes atender las dos cajas? Por favor, igual que hoy Me salvás la vida, Julito Y yo puedo atender ¿No puedo atender más cajas yo? Amigo, no entiendo más cajas No encuentro Zap Refresco No, pero ahora que compré licencia No tengo para poner las cosas La rica Qué boludo ¿Para qué compro licencia sin git? Ah, pero lo tengo No, no tengo espacio Qué boludo Ustedes seguro me lo dijeron, ¿no? Ah, Julito Eh, espagueti Espagueti compré, no compré Amigo, toda esta gente Si entra a mi supermercado Pinchó Mirá cómo te lo digo Ah, no, no entran, ok Estoy a las corridas mal, eh Pero mal Y eso que Julio Amigo, pará Yo sin Julio en este momento No podría vivir, ¿no? Suena fuerte Porque es un empleado O sea, no sé O sea, está bien Pero, no sé Me encariñé, boludo Qué sé yo Le agarré cariño Siento que es un tipazo, boludo El re labur El re laburante mal No puede comprar después de las 9 pm Julio, esto termina acá, eh Cobrale al señor y cerramos Chicos, ya estamos cerrando Disculpen Bueno, Julito Termina acá y dale Vamos Bien, Julio Vamos Listo Terminó el día Día 16 ya, chat Hace 16 días Tenemos un supermercado Me bancás, ¿no? Estuve bien Chat, estuve bien Mirá Si yo hago esto Hago así Y hago un poquito más al medio Porque por ahora No voy a comprar una alacena ¿Entendés? Acá voy a poner Todas las cosas nuevas Acá va a ir esto Yo creo que está bien Es más Acá entra otra heladera Capaz O sea, capaz acá Acá entra Che, me falta harina, eh Harina Harina Poco Gaseosas Necesito zumo de manzana Zumo de naranja Leche Y refresco Turca ¿Eh? ¿Cola turca? ¿Qué es esto? Gaseosa, ¿no? Pero la turca, eh Mirá, la turquita Gaseosa turca El jugo Jugo de naranja Ahora no se van a quejar De los productos, ¿no? Hijos de puta Jugo de manzana Jugo de naranja Y acá están todas las bebidas Acá puedo poner el agua también, eh Harina Harina tengo que restoquear acá Bien, perfecto Che, chat ¿Qué más me falta? Es que no tengo Igual, si me falta algo La verdad que no puedo hacer nada Porque no tengo guita, amigo En este momento tengo 8 dólares en la cuenta Pero estoy reinvirtiendo toda la guita que gano Y eso habla bien de un empresario, ¿no? Como yo Ay, tengo que pagarle a Julio Ah Le tengo que pagar a Julio Amigo, no tengo un más Julito ¿Te puedo subir una historia, Julio? Pimba Abrimos Julio Los precios Eh, 281 295 Lo voy a poner igual, eh A como está en el precio de mercado 1,70 1,85 Jugo de naranja 281, 2,85 Vamos a venderlo bien Porque si se quejan Me rompen las pelotas ¿Entendés? Esto se me está yendo de la mano, Julio Me parece que no, no, no No puedo comprar después de las 9 de mayo Termino el día, Julio Un aplauso Ha sido un día espectacular, Julio Pero no damos abasto Sube la mantequilla de cacahuete Baja el pan Sube el aceite de oliva Sube la mantequilla de cacahuete Baja el pan Sube el aceite de oliva Sube la mantequilla de cacahuete Baja el pan Sube la mantequilla de oliva ¿Eh? Sube los cacahuetes Baja la mantequilla de pan Sube los cacahuetes de oliva Sube la mantequilla de cacahuete 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 ¡Gracias!